hola a todos qué tal hoy os voy a enseñar unas compritas son variadas de lo que pueda dejaros enlace os lo dejaré o similar hay cosas que sí en la caja de información vale porque muchas veces luego me preguntáis y bueno voy a intentar todo lo que pueda dejarlo en la caja de información son cositas son todo no hay ningún kit vale lo digo para que las que no os gusten no hay ningún kit son todo producto accesorios de costura para costura y algún libro también de costura bueno de costura no concretamente los dos que tengo son de password vale bueno pues vamos con lo primero primero os voy a enseñar unas compritas que hice antes de que nos confinaran en un en un signo una tienda super grande que las que seáis de la zona de por aquí de cerca de iescas toledo en iescas abrieron un chino inmenso es para que os si es que no sé cómo se llama he ido dos o tres veces pero ahora no me acuerdo pero está en la carretera que va si sois de iescas para lo del mercado de la carne y todo esto pues un poquito antes ahí está ahí está y está muy bien tiene bastantes cositas de costura y eso entonces bueno por si hay alguien que que me ve que no es que viva en iescas pero viva cerca que que quiera visitarlo pues voy a enseñaros algunas de las cositas que yo me traje me traje esto no tiene nada que ver con costura pero para mí lo uso para el punto de cruz y es me traje estas pinzas que yo uso muchas veces para sujetar la tela en el bastidor cuando me sobra mucha tela le doy así unas vueltas y con estas pinzas las sujeto al bastidor tienen una medida de 5 centímetros de de aquí y me costaron sólo 89 céntimos que está muy bien y bueno pues ahí pone como que son de cuatro colores no pero son tres piezas y así me parecieron graciosas con estos colores ya tenía algún par de ellas pero es que las uso bastante para que no me moleste la tela en algunas tengo funda en el bastidor pero en otras a lo mejor ya no tengo funda y lo que hago es sujetarlo sujetarlo con esto también se puede sujetar el gráfico vale entonces me parece práctico para usarlo para aunque es de papelería aunque yo también adoro las cosas de papelería pero bueno que me parece práctico para para el punto de para el punto de cruz para esto otra de las cositas es este bolígrafo yo uso los frisión también compro los de de aliexpress los que son imitación y éste me salió por 1,19 que no es especialmente barato barato pero quería probarlo porque los de aliexpress la verdad es que no me duran nada y digo bueno a ver si éste tiene otra calidad diferente y dura un poquito son rotuladores que se van en realidad son para escribir y borrar con la parte de aquí que es con una especie de goma y se borra pero nosotros lo usamos para borrarlo con calor para marcar las telas para el password para bastantes cosas entonces digo bueno me lo voy a me lo voy a coger ya os contaré cuando lo use por si veis esta marca en vuestras ciudades y tal pues que sepáis que si funciona bien si se gasta en seguida lo voy a empezar a usar y a ver hasta cuánto me dura porque es que la verdad que tengo algunos que cogí en aliexpress que no me duran ni una semana usándolo así tres o cuatro veces se me gasta entonces esto es otra de las cositas que cogí y luego cogí goma y en este caso cogí dos en esta ponía 65% de látex y 35 poliéster y en esta nylon y chinlón vale no sé lo que será el chinlón y la medida es la misma son dos metros y es un centímetro de ancho pero es que las gomas que yo tenía como no tengo mercería cerca y las que tengo para aparcar y todo es un rollo pues es que está la vi la verdad muy bien me gustó bastante como como es de durita no es de estas que son blandengues y digo bueno las voy a las voy a probar y la verdad que mirar una es 60 céntimos y otra es 59 89 pero bueno entiendo que al ser las dos de la misma medida y tal que es más más buena esta o no sé por qué ya os digo son dos metros y de un centímetro y la diferencia son 30 céntimos que no es mucho pero digo bueno alguna diferencia tiene que haber y a lo mejor es eso que las de nylon y chinlón son de mejor calidad pero bueno mirar sí que se ve un poquito de diferencia aquí se ve como los canutillos como un poquito más grandes y aquí más cerraditos entonces bueno haré alguna cosa con ellas y ya os contaré si es vamos si es mejor la de nylon y chinlón o la de látex y poliéster estos son otras dos cositas bueno cogí un pegamento y diréis que tiene que ver esto ya lo he usado que tiene que ver con el punto de cruz pues para hacerme los imanes yo se puede usar un pegamento más fuerte se puede usar silicona de esta como se llama silicona caliente pero no sé a mí me gustó más me gustó que normalmente uso estos pegamentos compro otro de la marca no me acuerdo cefis cefas no lo sé que es muy bueno pero vi este por 1 con 19 he pegado ya varios varios imanes y se me han quedado perfectamente y total es por 1 con 19 y es sobre todo que sea este el multiusos porque hay otros que son para más para cuero para son más flexibles y no tiene que ser el multiusos vale y nada bueno pues esto sí que lo tendréis en vuestros vuestras tiendas de chinos para hacer imanes que muchas me preguntáis cómo hacen los imanes pues compro o el cabuchón o lo que es el la figura que me guste el botón una figurita de madera de resina y compro imanes de neodimio que son más fuertes se los pegó por detrás y ya tengo hecho un imán luego lo pongo en la tela pongo por detrás otro imán y ya está vale entonces este que me costó 1 con 19 y bueno también cogí estos estas dos barras que es un pegamento escolar normal y corriente de este que casi ni pega pero que me viene muy bien para para el password para las figuras de aplicación yo tengo uno que hay especial que vienen unas barritas pequeñas como si fuera un bolígrafo pero la verdad que se acaban enseguida y he visto muchas veces en alguna youtuber que usan estos escolares para para eso para la tela para sujetar un poco a la cremallera en vez de hilvanar y bueno pues me lo voy a me lo voy a llevar pone que es libre que no tiene disolventes y que es lavable por si se pega en la ropa o algo es lavable pero pone garantía cinco años vale muy bien y bueno me lo cogí pegamento normal y corriente de papelería para niños vale un euro los dos unos más chiquitito que otro pero bueno que está muy bien y yo creo que aquí es que creo que ya no cogí nada más en este sitio vale ahora empiezo con tengo algo aquí de aliexpress vale esto tengo esto de aliexpress me ha costado os dejaré el enlace pero me ha costado como tres y poco yo no tenía ninguna confianza porque yo tengo mi scooter de olfa y de y de fiscar que son los para mi garantía 100% este es de fiscar este es de olfa y digo bueno voy a a cogerlo por casualidad y la verdad es que al principio cuando lo saqué vale se parece como de juguete vale no pesa mucho pero bueno eso tampoco es importante quitas el seguro y sale la cuchilla mirar viene como manchadito por ahí porque claro estás normalmente tijeras o cosas de corte vienen lubricadas vale con aceite y lo probé y al principio era como que no rodaba muy bien la cuchilla de bueno que te esperabas pero luego es que estaba muy apretada de aquí era 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 de aquí lo estuve manipulando un poco y la verdad que corte muy bien estuve haciendo pruebas varias varias pruebas cortando y oye en realidad este me lo había cogido porque mi madre que quería ella empezar con el password yo le iba a dar el de olfa este que tengo con una cuchilla nueva se lo iba a dar entonces digo yo me gusta tener dos porque con uno corto la tela y con otro corto la guata las cositas de por ejemplo si hago algo con con tela plastificada con algo entonces yo bueno pues yo me compro uno baratito para cortar esas cosas y a mi madre le doy el bueno pero mi madre al final ya tiene su su conjunto ya tiene su regla su tapete de corte y su cúter entonces bueno pues yo ahora le daré a ella el mío también de olfa pero bueno ya por lo menos ya puede empezar para que tenga uno de repuesto para esas cositas y yo me quedaré con con este que es el baratillo para estas cosas y la que no tenga ninguno y diga hoy yo que quiero uno para tela probarlo porque no va mal probarlo o sea tres euros a lo máximo te lo quedas para cortar otra cosa pero no no en principio no va mal vale yo la verdad que no tenía ninguna esperanza y dije bueno pues aunque sea me lo quedo para cortar otro material que no sea tela pero no 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 se lo si durará mucho pero tampoco tiene mucha ciencia vale esto os dejo el enlace esto es de aliexpress vale ya os he dicho os dejo el enlace y ahora viene amazon en amazon me cogí 72 cremalleras por si acaso de cuántos son de 40 mirar vienen en esta en esta bolsa decir de un montón de colores diferentes creo de 24 colores diferentes puede ser y son de 40 son de 40 de largo no me hacían falta tan tan largas con 25 o a veces con 30 tenía pero que la verdad me salían prácticamente igual y digo pues cuando necesite para para otras cosas prefiero tenerlas así ya os digo vienen vienen tres de cada color y hay 24 colores diferentes eso es voy a sacar aquí algunas pero que veáis que es que son un montón de colores un montón de colores bueno 24 24 colores está muy bien no me salió nada caro también os dejaré el enlace en la cajita de información y ahora os voy a enseñar dos cosas que podéis encontrar en amazon que para mí fueron regalos d de reyes de mi amigo invisible que era mi madre pero creo que os lo puse en una foto pero no os lo enseñado en profundidad una cosa que se me olvida decir que yo uso las cremalleras bicolor estas que llevan una arandela grande me encantan y siempre las uso para bolsas de proyectos para cualquier neceser pero hay veces pues que necesitas otras cremalleras para otras cosas que sé que a lo mejor ahí están más limitadas de color esas cremalleras y aquí 24 colores diferentes vamos alguno te tiene que cuadrar y entonces quería tener tengo tenía 100 cremalleras pero eran de 20 centímetros entonces eso ya te limita mucho pues para un bolsillo dentro de un bolso vale para un neceser muy pequeño vale pero para hacer algo más grande pues era como que no y es que me he hecho unas bolsas para los hilos los organizadores de hilos de los proyectos que estoy haciendo y entonces claro necesitaba una cremallera un poco más más grande y tampoco quería usar las bicolor que bueno son como más especiales y bueno por eso me he cogido estas bueno os enseño lo siguiente y otra de las cositas de amazon es esto que diréis pero vamos a ver esto que es pues es una pistola de silicona in alámbrica de silicona caliente inalámbrica porque porque yo tengo mi pistola de silicona pero hay veces que entre que lo enchufas quiero ir a otro sitio no puedo o me salgo en primavera lo mejor fuera y quiero hacer algo de hojolín ahora donde tengo un enchufe un alargador y yo pues me pedí esto y mi amiga invisible mi madre que me entiende pues dijo esto le hace falta y me la cogió no la he probado todavía pero bueno tiene aquí el car el cable para cargarla y luego funciona igual que las demás lo bueno que tiene que tiene mirar para apoyarla que no manche vamos que no manche no que no se quede quemando nada vale se ha quedado ahí apoyado el botón de encendido y apagado que eso para mí es fundamental que lo tenga yo la otra que tengo también lo tiene y el que tenga tu el botoncito para encender y apagar mirar ahora se ha encendido cuando se apaga la luz roja es que ya está ya está preparada para ya está calentita y y que no quieres seguir trabajando pues apagas y ya está no sea para mí me parece muy práctico con su cable y venía con todas estas barritas también de regalo con el pegamento y esto también aunque es un regalo pero bueno yo lo busco en amazon que es donde yo le deje el enlace a mi madre y os lo pongo por si os interesa vale para un montón de cosas yo que hago muchas manualidades muchas entonces bueno yo os la dejo y vosotros decidís otra de las cositas que yo me pedí siempre me pido algún libro ya me han regalado varios y de estos de tilda tengo como 78 este no le tenía y esto es lo que quiero hacer como una sección en el canal enseñando por dentro los libros de de labores que tengo pues si queréis de punto de punto de ganchillo de ganchillo de password de password de lo que queráis vale tengo libros muy bonitos muy buenos que siguen a la venta y que están muy bien porque aquí a lo mejor no quieres hacerte una colcha pero a lo mejor con esto te quieres hacer un camino de mesa o mira un alfiletero o un cojín te puedes hacer también estos muñecos ideales para regalar con una cestita a un bebé le haces un muñeco de estos mirar una bota de navidad algo diferente no sé para para decorar una habitación ahí me parecen ideales la verdad estos libros son preciosos la estética del libro es maravillosa las telas de tilda son muy bonitas pero son caritas pero bueno se pueden encontrar te puedes llevar el libro a una tienda de telas y decir mira quiero algo parecido a esta es sabes no sé y quiero ir haciéndolo poco a poco enseñando y otros dos que me compré estos ya menos he cogido bueno no perdonar que se me ha quedado aquí una cosita y es esta regla en pulgadas es de nueve pulgadas y media y es para cuadrados de password como os he dicho que cuando empiece cuando ahora espera que le voy a quitar el plástico porque no hace nada más que deslumbrar cuando os he hecho algún tutorial os he dicho que para para lo que es password a mí me gusta trabajar en pulgadas costura creativa pues no voy a descartar mis mis reglas en centímetros porque me apaño mejor a lo mejor el día de mañana sólo uso pulgadas pero bueno y es de la marca ideas y esta la he comprado en en gloria password os dejaré el enlace a gloria password y os dejaré el enlace si la veo también en amazon por si alguna le es más fácil comprar en amazon vale os dejaré los dos los dos enlaces y bueno pues es de nueve pulgadas y media que son como unos 20 y 20 mirados lo digo veinticuatro y pico veinticuatro y algo por veinticuatro y algo vale para hacer teniendo una regla grande la quería de 12 o sea de 12 pulgadas que es de 30 porque teniendo la grande tú luego puedes hacer el cuadrado pues de las pulgadas que tú quieras pues lo quiero de 2 o lo quiero de 3 y ya vas ampliando tú los cuadrados que tú quieres siempre con una grande no te hacen falta ya más y bueno pues esta ya la coloco donde tengo aquí las reglas y me cogí y esto sí que me lo cogí en el corte inglés porque quería este libro y lo encontré a 5 euros en la web del corte inglés y pasando de 10 euros te lo traen a casa y me cogí este y otro que os voy a enseñar ahora que bueno este también os quiero hacer un es gordito tapadura pues también enseñarlo vale no lo voy a abrir ahora porque quiero hacer un una sección ya os digo enseñando enseñando estos si merecen la pena si no lo que trae y tal y también me cogí este que es de una youtuber que a mí me encanta de night and kitty es bueno su nombre es maría ángeles garcía álvarez y me gusta muchísimo y bueno pues también os enseñaré un poquito nos voy a enseñar todo para no porque no se puede destripar los libros sabes entonces yo os enseñaré más o menos lo que trae y que me ha parecido a mí y hasta un poco una reseña vale y yo creo que no mirar está huyendo mi perro al chatarrero que no se me se me olvida nada sino bueno os tengo que enseñar unas compritas que las tengo por aquí desde hace tiempo y no nos las había enseñado y las voy a meter aquí por si acaso ya sabéis si os gustan o no mirar tengo las tengo desde hace mucho tiempo entonces yo no sé si estarán los enlaces de hecho esto yo creo no me acuerdo si era de amazon o aliexpress esto es para dar la vuelta a cuando cosemos algo en un tubo que es finito y hay que darle la vuelta pues se engancha la tela con esta parte vamos es un giravueltas no gira no gira rulos o gira no sé cómo se llama es que estoy aquí fuera y da el sol vale es así se engancha por ahí a la tela y por otro lado es como tipo brocheta y pues giramos la tela vale esto es una de las cositas sobre todo cuando hacía tildas muñecos y tal que ya a ver si os enseño alguna vez algo tengo pendiente un vídeo de un libro de tilda muy bonito tengo varios más pero bueno os he grabado ya uno y esto pues para las para las piernas los brazos cuando ya tienes cosido pues tienes cosido alrededor y quieres darle la vuelta pues se mete hasta adentro enganchar la tela tiras y la verdad que lo gira muy bien luego esto que os voy a enseñar bueno pues es una tira de estas de madroños como yo la llamo y la he comprado porque os acordáis de un cuadro que hice con con mis amigas de siempre con las que siempre suelo bordar que era de un como unos ratoncitos así navideños y quería hacer yo un cojín luego vino toda la pandemia y todo el rollo y al final bueno pues lo cogí por aliexpress y tardó como media vida al venir no sé y bueno aquí lo tengo que se lo quiero poner alrededor cuando lo vaya hacer pues os lo os lo enseñaré para que veáis cómo me queda hoy la luz está jugueteando un poco pero bueno es lo que hay vale eso que hoy son mis perros que los he metido dentro con mi hija y el pequeño quiere jugar y el mayor no entonces y bueno estos ya los conocéis por casi todas y todos pero bueno los he vuelto a coger venían ocho colores pero le he dado a mí tengo uno rosa yo un juego y tres creo que le di a mi madre son de estos imitación frisio que cogí de aliexpress y la verdad que estos sí que a mí me duran bastante luego los recambios y eso ahora os digo porque me los cogí venía uno negro que es el que le di a mi madre que más uno rosa que tengo yo ahí en uso o no le di a mi madre el negro y el rosa 456 tengo otros naranjita no sé creo que venían ocho y a uno azul turquesa azul turquesa y pedí estos recambios pero me han decepcionado muchísimo por pues porque la punta no es igual que ponía estaban los recambios estos están en el mismo sitio el mismo vendedor que vende que vende los bolígrafos pero mirar mirar la punta y mirar el recambio se va la luz veis que no tiene nada que ver nada entonces pues la verdad que a mí tan fino así pues no me gustan pero bueno pues tendré que gastarlos y ya está no me queda otra pero no sé que hay gente que le gusta muy finos pero a mí me gusta este pero bueno es lo que tiene no mirar bien las cosas la culpable es quién es yo y ahora os tengo que enseñar no sé si os acordaréis de un vídeo que hice una vez que puse el mejor hilo para coser y os enseñaba el hilo mal a 120 de un hermano este y concretamente en este color que es un color nude un color como maquillaje así un color maquillaje muy muy chulo vale para a mí me gusta sé que hay cosas que hay que coserlas con lo pongo ahí sí que hay que coserla con con hilo negro con hilo azul o que quedan mejor pero me gusta siempre tener uno así neutro para coser casi todo prácticamente todo y este es el 991 de mar a 120 que ya os lo comenté me lo descubrió una mami crácter a la que adoro que me encanta esa chica es que me encanta bueno hay otras cuantas que también pero ella concretamente pues también tiene siempre un hilo un hilo así neutro para para coser todo y cuál es mi sorpresa cuando veo un vídeo suyo y la veo sacando otro otro hilo también que había encontrado color maquillaje y en cono o sea este es en cono pero tiene cinco mil cinco mil metros o sea es más grande que las bobinas de guterman normales que tienen mil no se tiene mil metros perdón mil metros vale las bobinas normales no sé si tienen 200 o por ahí no ahora mismo no tengo aquí ninguna vale bueno pues el caso es que a ver este hilo no es que salga caro además que es buenísimo pero para coser a mano O sea, máquinas que me le fundo O sea, es que como lo coso prácticamente Todo con él Pues es que Acabo con él enseguida Y entonces vi un vídeo suyo en el que sacaba Este en concreto Es de la marca Pinefilsa Es comprado en En Garden Fabric Y me encanta Esperad, es que mirad Ven aquí Rolo, ven Que te vean las chicas, ven Mirad, mirad que cosita más guapa ¿Os acordáis del cachorro que era? Pues mirad, mirad Hola Rolo, saluda Es que está Está súper rebelde Y estaba adentro que le he metido Pero se pone a A dar golpes, que quiere estar aquí conmigo Pero es que en cuanto oye un ruido Se va a ladrar Bueno, mirad Ahora le tenemos tranquilito, mirad Mirad que cosa más guapa Rolo, mira Saluda Bueno Un pequeño paréntesis Que a ver si nos deja Rolito O grabar Y pues sacó ella este Pues como diciendo En la búsqueda de mi hilo neutro Pues así de más cantidad Pues encontré Encontré este Y la verdad que he comprado Tres 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 conos Porque yo la creo O sea, si ella dice que va bien Y que le gusta Pues a mí también Porque me gusta Es un poquito diferente Si lo veis Este es como más Es un maquillaje Tirando Mezclado con más Como más anaranjado Más marrón Y este es como tirando más a rosado Pero a la hora de coserlo en la tela O sea, a ver Si coses algo blanco Blanco Y no quieres que destaque el hilo Pues coges blanco Si coses algo negro Negro Pues ya está Pero en las demás cosas Aunque sea un naranjita Un verde Tal De verdad que no se nota Es que no se nota Es que ya he hecho Y con este hice la prueba Y con este Lo he visto en sus vídeos Y no se nota Entonces pues Esta sí te cunde Porque estos son Este son 5000 metros No me acuerdo ahora No lo pone aquí Se pone 140 metros Pero sí Este creo que son 5000 Y este son 1000 O sea Estos son 5 bobinas Y encima tenía un precio Súper barato 3 O 3 euros O 3 con algo Me costaron Así que os dejaré Debajo el enlace Es Garden Fabric Y el número Por si os interesa Coser con un Con un número Con un número así Neutro Es el 554 ¿Vale? Y lo último Que os voy a enseñar Hoy Es de la Marca Ideas Lo he comprado En Seohane Testil Y es esta regla Para mascarillas Y diréis Jolín Pues hija Si la sacas tú Sí Pero como A mis hijas No les gustan Yo voy con las quirúrgicas Mi marido lleva la FFP2 Y a mis hijas No les gustan Ni las quirúrgicas Ni nada Pues se las hago Con tela De esta hidrófuga Y pues se las voy Cambiando Evidentemente Aunque las voy lavando Tiene sus lavados Y tal Pero bueno De vez en cuando Pues cambiamos A primavera Por de primavera Y la verdad Que está muy bien Muy bien Muy bien Hay un vídeo Explicativo en Youtube Os lo dejaré abajo Donde Os explica Cómo hacerlas Tienen tres tallas Veis Esperad Que no sé si se ve Pequeña Que va marcado en azul La mediana Que va marcado En rojo Y la grande Que va Que es toda la regla Esta He hecho dos Con la talla mediana Que son para mis hijas Pero quiero hacer una Con toda Porque creo que tampoco Va Bueno A lo mejor si queda muy grande Bueno Quiero hacer una Probándolo con Con toda la regla Es súper sencillo de hacer Y es que no se tarda nada Con la regla esta Es como para Facilitarnos el trabajo Vale Esta os lo dejaré también El enlace En la caja de información Y creo que tengo Alguna cosilla más por ahí Pero es que Como No tengo tiempo Pues Me van llegando las cosas Las intento guardar Para enseñaroslas en vídeo Y al final Me hacen falta Las saco Y pasa lo que pasa Pues que luego saco el vídeo Y pasa lo que pasa Pues que luego Cuando voy a hacer un vídeo de compra Me dejo la mitad de las cosas Esto es lo que hay Pero bueno Que ya con esto me despido A Kuna Matata Vive y deja vivir Y que seáis muy felices Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!